Hola chicos, en este vídeo les mostraré cómo pueden eliminar su tienda SoPiFi. Es bastante fácil y directo. Deja mostrar de cómo. Entonces, en primer lugar, debe ir a SoPiFi.com e iniciar sesión en su cuenta si aún no lo ha hecho. Y luego debería ver una ventana similar a la que estoy viendo aquí en este momento. Y el primer paso, lo que debe hacer aquí. Debe ir a las aplicaciones en el lado izquierdo aquí y debe buscar las aplicaciones que paga. Básicamente que tiene una suscripción paga. Entonces, primero lo que debe hacer, por ejemplo, si pago por PrintiFi. Solo necesita ir a PrintiFi y cancelar su suscripción. Y una vez que lo haga, en la esquina inferior izquierda debería ver la configuración. Tienes que pulsar sobre eso y luego tienes que ir a dominios y mirar si tienes algunos dominios en SoPiFi. Por lo tanto, puede migrarlos a otro proveedor como Namechip, Godaddy o tal vez básicamente puedas cancelar tus dominios aquí. Y una vez que lo hagas, una vez que no tengas ningún dominio en SoPiFi que pagues. Luego tienes que ir a Planificar y aquí como puedes ver hay un botón, botón rojo que dice Desactivar tienda. Así que presiona eso y aquí básicamente te preguntarán. Tal vez quieras pausar tu tienda y construir otra o comenzar una nueva tienda. Pero si básicamente quieres eliminar y activar tu tienda, simplemente presiona esta. Necesito tomarme un descanso por completo, Desactivar la tienda. Presiona sobre eso, selecciona la razón, sé que no estoy haciendo suficientes ventas. Digamos que me estoy cambiando a otra plataforma y encontré una alternativa menos costosa. Presione Continuar y luego ingrese su contraseña para desactivar la tienda. Así que no voy a hacer eso, pero... Creo que entiendes el punto, ¿verdad? Así que eso es más o menos lo que quería mostrarte y si te ayudo. Presiona el botón me gusta y suscríbete para obtener más. Cuide a dos.